La gata salta miles de años, la impulsan por el aire, vets, en el desierto, tras las sombras de los iris. El diablo de sus ojos en el patio pétreo de la abadía, bajo la luna llena, abre los filos en destrucción del vuelo, sus colmillos quiebran la armonía que narró Picasso. Sangre caliente, carne derrotada por el maxilar pequeño, por los dientes hartos de la comida balanceada. Adiós paloma, final del bolero, asesinato de tejado, horror de mi amor, el instinto jamás será traición. Cierta curiosidad por las tetas, instrucciones para la noche de boda, fiesta rara. De Reinaldo Siete Cases Y la voz de Melisa Sáenz Y la voz de Melisa Siete Cases Y la voz de Melisa Siete Cases Gracias.